Música Para la economía de nuestra ciudad como es el sector de hostelería, el concurso de pinchos, el otro día lo presentamos y hoy nos vamos a dar los premios. Estamos hoy en la casa de los empresarios, la casa de todos los hosteleros también y esto creo que es una iniciativa que continúa año tras año y este año no podía ser de otra manera que seguir apostando por este tipo de iniciativas para entre todos empujar a todos los sectores de nuestra economía, el hostelero fundamental. Tanto la Cámara como las instituciones estamos en la línea de seguir ofreciendo toda la seguridad, toda la seguridad que podamos para que esto al final entre todos salgamos adelante. Yo creo que es una iniciativa muy positiva y desde aquí simplemente apoyar a un sector tan importante. El pincho más votado por el público en la categoría de Pincho Popular 2020 es para el establecimiento El Peregrino Tapas con su pincho Santiago. Pincho de oro y mejor pincho en armonía con Mau se celebró el día 17 de julio en el Centro de Innovación Gastronómica, donde un experto catador del grupo Mau San Miguel, en base a criterios de equilibrio de intensidad sensorial entre pincho y cerveza, efecto de limpieza de paladar, armonía aromática, cromática, gustativa, táctil y armonía global, falló que el mejor pincho en armonía con Mau de Salamanca 2020 se conceda al establecimiento el 21 Vinos y Tapas con el pincho Presa Ibérica con Helado de Farinato. Hace entrega el gestor comercial del grupo Mau San Miguel, don Julio Laconti. Que el pincho de oro 2020 se conceda al establecimiento Lili Cup Bermutería con el pincho Buñuelo de Bacalao. Que el pincho de oro 2020 se conceden al establecimiento Lili Cup Bermutería con el pincho de oro 2021. Que el pincho de oro 2020 se conceden al establecimiento Lili Cup Bermutería con el pincho de oro 2021. Lili Cup Bermutería con el pincho de oro 2021.